que no lo aumenten y que porque no ha subido que le dicen quieren aumentar todo para los estudiantes es un mal servicio el que te ofrecen no te sube o no se para porque tenemos familiares que también están en nuestra casa y pues también varios no tienen transporte para en que ir estaría bien que alguien se bajaron el precio si no está mejor que lo estudian gratis para porque parece mi familia no tienen automóvil en que moverse y estaría mejor para los otros mayores y los estudiantes como yo no tengo el carro en que moverme y me estaría afectando